Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caiba, es Capitán Frailer Hola Somos Los Centuriones Venimos a invitarte para ir a la Centufés ¿Cuándo vas a la Centufés? ¿Cuándo? El Día de los Enamorados No, te olvidaste de decirme que me olvidé de decir lo que no lo dije ¡Qué buena! ¡Qué bien! Día de los Enamorados, 14 de noviembre por si alguno no sabe Y mira, va a ser en Berisso en 163 entre 19 y 20 El número es 1732 De nuevo 1 732 Y preguntás por el Mati Yo voy a donde haya ruido a lata, ¿vas? Está todo bien ¿Ruido a lata? Sí, no No, 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 no ¡Qué bueno! Llevan alcohol 14 Alcohol Chicas, chicos Trollos Lo que vos quieras Listo ¿Qué más querés? ¿Anerquí? No, bueno Vos estaban alquíes ¿Eh? Vos estaban alquíes No No, no Nadaban No, 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 no